Cuba Información Los grandes medios nos dan a entender que el gobierno de Barack Obama lleva años tendiendo la mano al de Cuba y que ha suavizado el bloqueo a la isla, pero los hechos demuestran justo lo contrario. Varios ejemplos muy recientes. La agencia de viajes holandesa Carlson Wagon Light Travel ha sido multada con cerca de 6 millones de dólares por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su delito, seguir organizando viajes de negocios a la isla, después de que en 2006 su capital pasó a ser mayoritariamente estadounidense. Otra empresa ubicada en Holanda fue castigada en 2012. El banco ING, que debió pagar al gobierno de Estados Unidos 619 millones de dólares. Otras entidades de la banca internacional fueron sancionadas también en dichas fechas por un importe conjunto de 502 millones. Otro caso emblemático muy reciente. El gobierno de Estados Unidos interceptó los 100 mil dólares que el Centro de Estudios Avanzados de Cuba había abonado a la empresa mexicana Micra por la venta de un microscopio de precisión para uso médico. Y un tercer ejemplo de este mes de abril. La compañía Price Mart suspendió las ventas que realizaba el personal de la Embajada de Cuba en Jamaica, tras la consiguiente amonestación del Departamento del Tesoro. Estos son solo tres o cuatro ejemplos muy recientes, sin duda no los más graves, que ilustran el gota a gota del bloqueo de Estados Unidos sobre la economía de un país pobre en recursos como Cuba. Lo que nos lleva a ser, de nuevo, una pregunta clave en este asunto. Si el bloqueo, tal como nos dicen en los grandes medios, es una mera excusa del gobierno cubano para justificar sus fracasos económicos, ¿por qué no lo eliminan? ¿Por qué no lo levantan siquiera un año? Pero esta elemental pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué no lo eliminan?